Y ya está, porque la tengo a Selen. Selen, que es una chica que es como una fanática de alguien, que le viene a declarar el amor. Quizás alguien que admira, pero que conoce o que no conoce, Selen. ¿Cómo es? ¿Cómo estás? Hola, ¿todo bien? ¿Todo bien? Vos te tenés que quedar acá por las cámaras, ¿viste? Ah, está bien, perdón. Sí. Lo conozco, hablamos a veces, pero él no tiene idea de lo que yo siento por él. Así que es una sorpresa por él. Claro, porque sos como una fan de él. ¿Él qué hace? Él es cantante. Él es cantante de... De reggaetón. De reggaetón. ¿Cuánto hace que lo admiras? Y fan, fan, ponele que soy hace un año. Porque vos sabés que ellos tienen miles. Claro, sí. No sé si él está casado, o sea, casado no puede estar, porque si no, no vendría acá. Claro. Pero me imagino que habrá tenido su familia, tendrá una... ¿Vos conocés mucho de él? Algo. ¿Qué conocés? ¿Qué averiguaste de él? Sé que tiene una hija y sé que vive con la mamá. Y sé que tiene 29 años. Sí, bueno, su nombre... Yes. Ahí está. ¿Solo eso? Sí. Por lo que él me va contando. ¿Y cómo es que él te va contando? O sea, él te conoce, él habló con vos. Sí, él lo conocí y yo hacía presencia en un boliche de zona sur. Él fue a tocar un día e intercambiamos números. Y ahí empezamos a hablar, empezamos a conocernos. Yo le conté un poco de mí y él me contó un poco de él y así. Hasta que... ¿Y qué te gusta de él? ¿Que esté en el escenario? ¿Que cante? No, no, en realidad me gusta su forma de ser, porque yo cuando me imagino a un cantante, me imagino a una persona súper creída, súper así, y él es súper humilde y es súper gracioso conmigo, claro. Ajá. Y aparte de ser humilde, porque hay mucha gente humilde. Sí, sí. ¿No? Sí. Digo, particularmente te atrae también que lo admirás, me imagino. ¿Cómo es ella, Romina León? Buenas tardes. Buenas tardes, André. ¿Cómo estás? Ella es de Virgo, ¿sí? Es una chica muy prolija, muy meticulosa, más bien introspectiva, de ir despacito. Tiene el ascendente en escorpio que le suma también a estudiar hacia adentro, de conectar con lo profundo, con emociones bien fuertes. Y tiene la luna en Sagitario, que es lo que la descoloca de todo esto, que debe ser que cada vez que te metés demasiado adentro y te enroscás mucho con vos, decís, bueno, basta, me voy a divertir, me la voy a pasar bien, me suelto de todos estos temas. Entonces, ahí compensás, ¿no? Por un lado, muy para adentro, muy intensa también. Y con la luna en Sagitario, que decís, bueno, mejor salgo, la paso bien, me divierto, veo siempre el vaso medio lleno. Tiene esta mezclita. Dicíme una cosa, cuando lo ves ahí, que lo estás viendo en imagen, ¿no? Vos lo has visto en el escenario. Sí. A él. ¿Qué proyectas? ¿Es una vida que a vos te gustaría llevar? Con él sí, pero no me gustaría ser famosa con él. Con él sí. Porque mirá que, digamos, vos qué te imaginas de cómo sería la vida con él, de qué forma. Y sería un poco difícil porque él a ser famoso, al ser conocido, al tener muchas... Y la diferencia de edad, ¿por qué tiene? Él tiene 29. ¿Y vos tenés? 18. Claro. Sí, eso también. Entonces, hay una diferencia de edad, él tiene una experiencia. ¿Y qué más? ¿Qué es lo que te atrae? Yo te puedo entender la atracción, pero para que vos lo expliques un poquito, ¿no? ¿Físicamente o de su forma de ser? De su vida, del día a día de él. ¿Qué te imaginas? ¿Cómo vive? Y yo me lo imagino como una persona normal, pero que hace cosas distintas, que son los shows y todo eso, las giras. ¿Vos tuviste un novio algún? Sí. ¿Cómo te fue en esa relación? Y al principio bien y después ya empezaron los problemas, los celos y todo eso. ¿Celos de? De parte de él. De parte de él, muy celoso. Sí. ¿Y de parte tuya? A veces, pero no tanto como él. ¿Y qué te celaba? ¿En qué? ¿En qué manifestaba sus celos? Y, por ejemplo, yo iba al colegio y volvía un poquito tarde porque se hacía tarde en el bonde, iba algo así y ya él empezaba que estaba con otro, esas cosas. Y vos me decís que sos un poquito celosa. Sí. Bien. ¿Querés que hablemos con él un poquito? ¿Con quién? Con él. Con él. Bueno, ahora calladita. No sé por qué bajó la voz. No sé por qué bajó la voz.